Alex Zurdo, pa' esto hay que ser violento, así que atento, tú no desmayes en ni... Yo, yo, este es Bengi Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora No me ha gustado Un violento, ¿a qué le dist... Yo pelearé, conmigo anda el gigante, no gritaré, yo... Ay, Dios mío Por ti lo siento, no trates de agua, ay, Dios El Goyo Ni un momento yo me he detenido por un pensamiento Y mi condición para mí no ha sido un emprendimiento Manny Montes Los violentos no son los que roban ni matan Los que se emborrachan ni los que se platan Tu duque, pues sí, como sé que tu bata, yo veré alquitecto... El Memo Me quedé en blanco, me perdí de momento Este... Sí, sí, yo sé qué va Y el Ungido Y solamente fue por ti que se entregó... Es redimido Tan humilde que nació en un pesebre con vacas Cada vez que habla... En misericordia es el que siempre te enamás No, todo lo... No existe nada en el mundo que pueda vencerlo El que fue, el que es y el que ha de venir En la cruz del calvario, él tuvo que morir Porque esto es por... Porque esto es por ser... Porque esto es cosa, es ser un viol... El predicó... Buena banca... ¡Ay, diadre! Creation Él nunca falla... Tú que cambias vida y restaura corazones Me sentían... Sandy en el record Ya ni él... Yeah Me sacó del lado cenagos Del lado, del logo Lago, 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 lago Lago